Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, mira, antes que nada, voy a hacerte una pequeña corrección. Soy precandidata a vicegobernadora. El candidato a gobernador por nuestra lista, la 502B, es Alfredo Guevara. Bueno, salvado esto, paso a relatarte de qué se trata esta ronda de mujeres. Bueno, en realidad, justamente con Alfredo y con Laura Chazarreta, que es una referente de género, que es precandidata también, precandidata a senadora provincial, lanzamos lo que llamamos un plan para la igualdad de género, mujeres y diversidades protagonistas. Así se llama. Y esto hace referencia a qué? Surge de qué? De la necesidad que tenemos las mujeres de participar, pero fundamentalmente de protagonizar, ¿no? Y cuando decimos protagonizar, es en lugares de poder, digamos. O sea, no como una figurita de decorado, o como hoy la ley requiere, que tiene que ser con esta participación de uno a una, bueno, en los armados de lista. No, 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 no. Las mujeres creo que con nuestras luchas hemos logrado posicionarnos, pero sabemos que esto no alcanza. Entonces, nosotros, a través de estas rondas, queremos invitar a todas las mujeres y diversidades para que aporten con sus experiencias y con lo que a ellas les parece, que debería, donde hay un vacío, que empecemos a llenarlos con palabras, con planes, con un plan de acción, de lucha, para seguir defendiendo juntas nuestros derechos. Y entre esas cosas, pretendemos además crear un ministerio de mujeres, género y diversidad como hay en nación, ¿no? Porque creemos que es una manera para lograr una real igualdad de género y además terminar con las violencias patriarcales. Creo que las mujeres tenemos que bregar por los derechos generales, como puede ser el cuidado del planeta, ¿no? Los bienes naturales, usarlos adecuadamente, también los derechos de las personas que cuidan. Ustedes saben que hay algunas, en tratamiento, algunas leyes que tienen que ver con el reconocimiento a las mujeres que cuidan. Las mujeres siempre tenemos las tareas de cuidado que no son reconocidas, ni pecunariamente, ni de ningún otro modo, y la verdad que es una tarea que nos lleva a la vida. Nosotros cuidamos en general a las infancias, luego a los hijos cuando son grandes e hijas, y finalmente a las ancianas. Entonces, las mujeres además llevamos las peores condiciones de vida y el trabajo no remunerado. Creo que por todas estas cosas debemos sentarnos a elaborar propuestas. También olvidaba el acceso a la vivienda con perspectiva de género. Es una prioridad, no solo para mujeres, sino también para diversidades y personas con discapacidad. Es todo un tema, las personas con discapacidad, ¿no? Todavía hay que promover que los municipios y las juntas evaluadoras de la provincia garanticen el acceso al certificado único de discapacidad a aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Bueno, o sea que hay varias ideas dando vuelta y queremos que se sumen más mujeres que no necesariamente tienen que venir de la política, sino justamente queremos que cualquier persona, mujer, disidencia que se sienta convocada a compartir, que crea que tenga algo que aportar, participe de esta ronda de mujeres. Excelente. Recordamos el día y el lugar, por favor, y el horario, por supuesto. Bueno, mira, es mañana, mañana martes a las 15.30 en la calle Bernardo de Irigoyen al 300. Creo que vos lo debes tener en el flyer porque no quiero decir, no puedo nombrar el lugar, pero sí la dirección, es enfrente de la Plaza de la Memoria. 3.75. Ah, exactamente, 3.75, así es. Muy bien. Bernardo de Irigoyen, 3.75 es el lugar de encuentro, martes 23 de mayo de 15.30 a 18 horas. Exactamente, Laurita. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar para la gente que nos ve y que nos escuche, que luego se va a encontrar con esta entrevista en nuestras redes sociales? Obviamente, echa ya la invitación para que se sumen las mujeres. Bueno, justamente que sí, que esta es parte de la presentación de nuestro espacio. Nosotros formamos parte del Frente Elegí y dentro de este, el espacio La Base, que es la lista 502B, que va como candidato a gobernador a Alfredo Guevara, y quien les habla, Patricia Galván, como precandidata a vicegobernadora. Más que nada, digamos, nosotros lo que nos caracteriza es un espacio, ambos venimos de las áreas de derechos humanos, y bregamos por una justicia social en una Mendoza, por supuesto, en crecimiento, pero en crecimiento inclusivo para todas, todos y todos. Gracias, Patricia. Muy amable. Ha sido un placer volver a conversar contigo. A vos y a todos los chicos y chicas que integran esa emisora, que siempre ha sido tan amable con nosotros al cedernos espacios. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pasó por el aire de Dial Radio TV, programa justo a tiempo, Patricia Galván, reitero, ella es precandidata a vicegobernadora del Frente Elegí, lista 502B, espacio La Base. Con ella estuvimos charlando, precisamente, y te invitó a esta ronda de mujeres, martes 23 de mayo, Bernardo Deirigoyen, 375, de 15.30 a 18 horas. Gracias.